¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es un espacio para los que buscamos respuesta, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Cómo interpretar su Biblia adecuadamente? Esa es la serie que estamos desarrollando en las últimas semanas. Recuerden que son siete pasos para la correcta interpretación de la Biblia, lo cual es sumamente importante porque así recibiremos sabiduría de parte de Dios. La semana pasada aprendíamos un poco acerca de lo que es exégesis y eicégesis. Y veíamos que exégesis es lo que sí queremos hacer, extraer el significado original de un pasaje para poderlo aplicar. Y exégesis es lo que no queremos hacer, que es introducir o inyectar un significado ajeno a la Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga. Torcer la Escritura en otras palabras. Y necesitamos aprender a hacer exégesis y hemos visto ya tres pasos muy importantes para poder hacerlo, para poder interpretarla adecuadamente. Por supuesto comenzamos con oración, le llamamos a este el paso cero, ¿verdad? Pidiendo la iluminación del Espíritu. Pero luego hemos visto lo que es el contexto general, la información básica del libro que estamos queriendo interpretar, ¿verdad? Ya sea su autor, sus circunstancias, los destinatarios a los que fue dirigida la carta o el escrito original, el lugar geográfico. Todo esto se halla en una Biblia de estudio. Hemos visto el paso dos, que es el género literario al que pertenece el libro, ya sea epístola, ya sea libro histórico, biográfico, ya sea un libro como un profético, un poético, entre otros géneros literarios que tenemos en la Biblia. Y aplicar las reglas de interpretación correspondientes a ese género literario. El paso número tres que hemos visto que es el contexto inmediato, importantísimo, ¿verdad? De qué venía hablando el autor antes y de qué continúa hablando después del pasaje que estamos queriendo interpretar. Hoy vamos a hablar acerca de las palabras clave. Y para esto, hermanos, se utiliza una concordancia. La concordancia es una herramienta que los estudiosos de la Biblia, un estudiante serio puede comprar en cualquier librería cristiana, con un mínimo de material, va a encontrar usted concordancias que le pueden dar a usted las palabras originales en hebreo y en griego. Estos son los idiomas o los lenguajes originales en que fue escrita la Biblia. En hebreo para el Antiguo Testamento y griego y arameo para el Nuevo Testamento. Así que esta concordancia le va a dar a usted el significado original de una determinada palabra. Aquí es donde la Biblia empieza a tomar color. Aquí es donde la Biblia, usted le empieza a sentir el gusto al estudio bíblico, porque empieza a ver el significado de una palabra X dentro del pasaje que usted quiere interpretar y empieza a darse cuenta de lo amplio que se vuelve, de lo claro que se vuelve el mensaje que el autor quiso dar. Por ponerles un ejemplo, si yo me voy al Salmo 103, dice ahí, Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. Ahí podemos seguir. Pero digamos que yo quiero agarrar la palabra Bendice. Y entonces voy a una concordancia y hallo la palabra Bendice, donde me dice, por ejemplo, la que se usa en el Salmo 103. Y le da a uno un código, y usted va a buscar ese código en el diccionario hebreo, que está en la misma concordancia, y ahí le va a decir, la palabra Bendice en el original hebreo es Barak, que quiere decir, hablar en bien de Dios mientras estoy puesto de rodillas. Oiga, qué diferente es entender el significado original de esa palabrita, Bendice, hablar bien de Dios mientras estoy puesto de rodillas, a sólo decir, Bendice, ah, sí, el Señor quiere que lo alabemos, quiere que nuestra boca hable bien. Pero si yo entiendo que estoy puesto de rodillas delante de Dios, eso me habla de una postura asumida de humildad. Eso me habla que yo estoy verdaderamente rendido ante Dios, que estoy hablando bien de mi Señor y de mi Salvador, mientras yo me humillo, me pongo de rodillas delante de Él, sometiéndome a su autoridad, reconociendo mi bajeza. Todos estos son elementos que están implícitos en la palabra Barak. No puedo ser un verdadero adorador mientras yo no reconozca mi bajeza, lo inmerecedor que soy del amor y de la gracia del Señor. Mientras yo no me someta a la autoridad de Dios o a mis autoridades terrenales, no puedo ser un verdadero adorador porque no estoy bendiciendo, como dice el Salmo 103, puesto de rodillas. No habla tanto de una postura física, puesto de rodillas, aunque ponerse de rodillas es algo muy bueno, porque nos hace recordar nuestra posición delante de Dios. Estamos abajo, Él está arriba. Somos pecadores, Él es santo, Él es la autoridad. Nosotros nos sometemos, pero más bien habla de una disposición del corazón, de humildad, de reconocimiento, de sujeción. Y así podemos ver otros ejemplos, como la Biblia agarra color realmente cuando interpretamos las palabras originales. Por ejemplo, si nos vamos a Filemón. Pablo está escribiendo una carta a Filemón, un cristiano, enviándole de regreso a un discípulo llamado Onésimo. Este Onésimo engañó a su ex jefe, Filemón, le quedó mal, le robó y escapó. Y en su huida, Onésimo, el empleado malo, se encuentra con Pablo, se convierte al Señor y ahora está arrepentido de lo que hizo. Y le dice, por favor, escríbele, Pablo, a mi jefe y dile que me acepte de regreso porque ahí voy, arrepentido. Y Pablo le escribe al ex jefe, a Filemón, diciéndole, ahí te mando a Onésimo, que te estafó, que te engañó, ahora está convertido. Antes fue inútil, ahora te es útil y no seas útil al ministerio. Ahí te va de regreso, recibelo. Esto es el propósito de la carta. Esto lo aprendemos en el contexto general, ¿verdad? Revisando el paso uno, contexto general, esa información que les acabo de decir. Género literario es una epístola, es una carta, podemos aprender doctrina de ella. Y el contexto inmediato, pues ahí nos dice de qué estaba hablando el autor. Es una cartita súper cortita. Hombre, tiene un solo capítulo. Es fácil de leer, le animo a que lo hagan. Pero ahora vamos a las palabras clave, la palabra Onésimo. Si usted la revisa en el lenguaje original, el nombre Onésimo quiere decir útil. Por lo cual dice en el versículo 10, Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a ti mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Oiga usted, Pablo hace un juego de palabras, valiéndose de que Onésimo en el original era útil. Dice, aquí te mando a útil, que en un tiempo fue inútil, pero ahora el Señor lo ha hecho útil nuevamente. ¿Cuál es la aplicación que podríamos hacer esto? Tenemos un Dios que convierte los corazones. Tenemos un Dios que transforma lo inútil en útil. Si antes nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestro ser, le servía a la iniquidad, al pecado, a la maldad, ahora le servimos a Cristo y a su obra. Y eso, hermanos, es un gran privilegio, porque nuestro Dios convierte los corazones. Y ahí podemos ver cómo agarra color la Escritura realmente cuando examinamos la palabra original. Hay otros ejemplos, por ejemplo, si usted va a Efesios 5.18, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Podemos revisar la palabra embriagarse, que quiere decir intoxicarse, emborracharse. Si bien es cierto que quizás el Señor no prohíbe terminantemente el vino, el uso de alcohol, pero sí advierte tremendamente contra lo peligroso que puede ser, porque es de naturaleza adictiva, destruye vidas, destruye familias. Y aquí está advirtiendo específicamente a los Efesios a que no participen de estos rituales que ellos participaban, que eran rituales de idolatría, donde se emborrachaban y se intoxicaban con vino. Y dicen, no se intoxiquen con vino, en lo cual hay disolución. Palabra original, desenfreno. Vas a terminar haciendo cosas que no querías hacer. Vas a terminar diciendo lo que no querías decir. Vas a ponerte en peligro y en ridículo, porque vas a perder todo el control. Vas a perder el freno. No vas a estar bajo el dominio del Espíritu Santo, sino que la carne va a tomar control. Mire, qué tremendo examinar las palabras originales. Y dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Lleno es plero, que habla de buscar una plenitud. Ser totalmente topado hasta arriba, hasta la coronilla. Llenito, llenito, plenamente controlado y gobernado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que nuestro deleite no esté en las cosas carnales o intoxicarnos, sino en buscar una mayor llenura del Espíritu Santo. Que ahí se encuentre nuestro placer. Y luego usted continúa leyendo y ahí dice cómo ser llenos del Espíritu. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy respecto a las palabras originales. La próxima semana vamos a estar viendo los pasajes paralelos. Pero antes de irnos, solo quiero darles un tip o una clave. Si usted no quisiera realmente utilizar una concordancia, porque entendemos que los pastores somos entrenados en usar una concordancia y por eso los domingos en una iglesia yo le quiero recomendar que se congreguen en una buena iglesia donde le prediquen las Sagradas Escrituras, donde hagan exégesis y hagan aplicación de la palabra. Pero los pastores hacemos eso, es nuestro trabajo. Pero tal vez usted no tenga el tiempo o los recursos o no quiera meterse tanto como para ir a comprar una concordancia y ver palabra por palabra. Hay aplicaciones muy buenas, las vamos a poner en la descripción de este video, como MySword, aplicaciones para Android y para iPhone y para PC, ¿verdad? Y Mac, donde usted puede ver estas palabras originales. Pero supongamos que usted no quiere meterse tanto. Descargue la aplicación de la Biblia para su móvil, para su smartphone o su tablet y utilice las diferentes versiones. ¿Por qué utilizar las diferentes versiones me da una ventaja? Porque ahí usted va a tener, solamente en español, hay cientos de versiones de las Sagradas Escrituras o por lo menos decenas de versiones de las Sagradas Escrituras. Uno debe de usar una buena versión de base, ¿verdad? como la Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas. Son buenas versiones de base. Pero luego de referencia usted puede usar la NTB, Nueva Traducción Viviente, la TLA, Traducción al Lenguaje Actual, la NBI, la Nueva Versión Internacional. No hay que tenerles miedo a estas versiones. Hay muchas teorías de conspiración por ahí, pero estas versiones realmente simplemente han sido traducidas de una manera dinámica, es decir, no traducen literalmente cada palabra, sino que ellos han traducido las ideas y las frases y en ese ínterim de traducir pierden algunas palabritas, pero la gran ventaja que obtenemos es que podemos tener el mensaje original dicho de varias maneras o con varias palabras distintas. Si usted no quiere o no tiene el tiempo de consultar una concordancia, al ver las otras versiones de la Biblia, usted va a poder entender cuál es el significado de esa palabra original que quizás en la versión Reina Valera no esté tan clara, pero en esas otras versiones más facilitas o más modernas podremos entender su significado. Soy Javier Carrá, esto es Sabiduría para la Vida. Nos vemos la próxima semana. Comparte este video, suscríbase si no lo ha hecho y que Dios los bendiga.